Hay algunos que dicen que estoy loca, pero eso no es cierto, chavos. ¿Verdad que no? Lo que pasa es que estoy como ustedes, desesperada. Yo no, yo no estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi arrastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada, no oigo nada y corro a la ventana. Pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta viendo adornos de casa. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me miré, ya no me miré más los piernas. No, 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 no estoy loca. Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió de salud. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro paredes, tristes, prisión de enamoradas. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me miré, ya no me miré más las piernas. No, 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 no estoy loca. Yo soy juneta y luna llena. Me vuelvo loca. Y busco a Romeo. No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca. Solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me miré, ya no me miré más las piernas. No, 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 no. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me miré, ya no me miré más las piernas. No, 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 no. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. Doctor psiquiatra, quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra, yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra, ya no me miré, ya no me miré más las piernas. No, 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 no estoy loca. No, 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 no.